Jornada tremenda la que estamos viviendo este miércoles en las bolsas del viejo continente han abierto con caídas de entorno al 0,6 0,7 por ciento pero a media mañana los descensos aumentaban de forma considerable el IBEX se dejaba más de un 2 por ciento y el DAX alemán caía más de un 3 por ciento el selectivo español perdía el soporte que tienen los 9.100 puntos y el índice alemán dejaba atrás la media móvil de 200 sesiones sin embargo luego todas las bolsas se han recuperado y ahora mismo ceden en torno a medio punto porcentual en el caso del índice español está en positivo sube alrededor de un 0,2 por ciento ha reconquistado los 9.200 puntos y está muy cerca de los 9.300 puntos por lo tanto lo que está dejando claro esta sesión es que la volatilidad ha venido para quedarse hay mucha mucho nerviosismo en el mercado a medida que se van conociendo las noticias sobre la propagación del virus en todo el mundo y concretamente en europa y también en españa y como les decimos todo esto va acompañado de una gran volatilidad en las bolsas sin embargo los responsables de salud ya han advertido que el virus seguirá propagándose y los analistas ya han dicho que probablemente se convertirá en un nuevo normal para la renta variable un nuevo normal con el que tendrá que aprender a convivir en eeuu los futuros ahora mismo cotizan planos después de las fuertes caídas que se vieron en la pasada sesión todo sigue siendo coronavirus todo es coronavirus y las noticias empresariales que también las hay como los resultados de iberdrola y celnes que pueden consultar en nuestra página están pasando prácticamente inadvertidas eso sí es de justicia señalar que iberdrola es a estas horas el mejor valor del ibex 35 tras anunciar una mejora del 13 por ciento en su beneficio en 2019